Yo vi del tigre, yo no lo vi. La deforestación, la erosión, la contaminación y degradación de humedales como resultado de las actividades humanas de explotación económica arrasaron con un potencial ecológico irrecuperable. Pero además la vegetación, las maderas, los árboles maderables eran sumamente ricos. Humboldt y Mutis que recorren su región. Se dan cuenta, por ejemplo, que existen árboles que siete hombres no pueden abrazar. Es un tronco tan grueso y de tan elevado tamaño que estos siete hombres son incapaces de abrazar el tallo. Cuando les comunican a los nativos su asombro, ellos se ríen y dicen que monte adentro se encuentran algunos mucho más grandes. Los viajes eran lentos y sorprendentes durante el día. Los pasajeros nos sentábamos por la terraza a ver pasar la vida. Veíamos los caimanes que parecían troncos de árboles en la orilla, con las fauces abiertas, esperando que algo les cayera adentro para comer. Se veían las muchedumbres de garzas que alzaban el vuelo asustadas por la estela del buque. Las bandadas de patos silvestres en las ciénagas interiores. Los cardúmenes interminables, los manatríes que amamantaban a sus crías y gritaban como si cantaran en los playones. A lo largo de todo el viaje, uno despertaba al amanecer aturdido por el alboroto de los micos y el escándalo de las cotorras. La obra donde aparece el río Magdalena, de una forma más llamativa, como protagonista y cómplice de los amores entre Florentino Arisa y Fermín Arasa, es precisamente el amor en los tiempos del cólera. Allí relata García Márquez, ese ambiente que se vivía en el río, donde ya la feracidad de la naturaleza estaba en franca decadencia, y los capitanes de los barcos promovían que los pasajeros distrajeran el ocio eterno de ese remontar el Magdalena, disparándole con su rifle de Winchester a los caimanes que tenían la jeta abierta en las orillas, hasta cuando tuvo que prohibirse esta práctica de cacería porque una bala perdida mató a una mujer en la orilla. Ya García Márquez, en el amor en los tiempos del cólera, avisora la decadencia del que era el río grande de la patria. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.